por qué siempre estoy cansado y sin energía hoy te traigo tres claves para que entiendas por qué te falta energía en el día a día ese cansancio del cual habla tantas y tantas personas son tres claves que no son demasiado divulgadas en los contenidos normales de toda esta información así que te van a servir vas a ver que sí que hay una relación directa con el cansancio con la falta de energía quédate hasta el final de este entrenamiento porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es Luis Carre autor de la obra completa la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega son seis tomos de puro poder personal crecimiento espiritual mentalidad exitosa para que generes tu propia realidad como ya lo hacen miles de personas alrededor de todo el planeta aplicando el conocimiento adecuado y la fuerza de voluntad la acción los hábitos porque eso es lo que acaba generando los resultados debajo del vídeo tienes un enlace a mi página web para que puedas adquirir los libros te los envío donde estés en cualquier país del mundo también puedes entrenar junto a mí la sala de mentoría privada son entrenamientos individuales personalizados donde estamos tú y yo y nos centramos durante aproximadamente entre mes y medio a dos meses en los objetivos concretos que quieras lograr salir de cualquier estado emocional negativo estrés ansiedad depresión romper con un sistema de creencias lleno de limitaciones de miedos que te están impidiendo vivir la vida que realmente a ti te hace feliz vas a mejorar tu salud física y mental con todo lo que te voy a aportar una guía un acompañamiento una planificación una rutina que vamos a entrenar juntos junto con la mentalidad adecuada es la transformación completa así que ahora tienes la posibilidad debajo del vídeo un enlace para más información ahora sí comenzamos porque siempre estoy cansado y sin energía tres claves esenciales y las mejores recomendaciones de todo corazón que voy a aportarte a partir de este momento bueno lo primero que tenemos que entender es que todo es energía antes que la materia es la energía así que si queremos vivir una gran vida si queremos conseguir nuestros sueños si queremos ser nuestra mejor versión si queremos tener grandes relaciones a nuestro alrededor y gran nivel de salud tenemos que cuidar al máximo nuestra energía y cuando hablamos de energía tenemos que hablar de cuidar el cuerpo físico de cuidar el cuerpo mental emocional y el cuerpo energético y espiritual porque no solamente somos un cuerpo físico y hoy en día ya sabemos que todos esos cuerpos tienen que estar en equilibrio no se puede mantener una mente clara y una gestión emocional correcta si tu cuerpo físico está intoxicado hay malos hábitos de vida es imposible los niveles de energía bajan y ahí es donde llegan los problemas emocionales esos desequilibrios emocionales la falta de energía pueden generar ansiedad estrés pueden generar depresión y por supuesto se pueden somatizar en nuestro cuerpo físico en forma de todo tipo de enfermedades hoy la ciencia tradicional más que nunca reconoce que la mayoría de las enfermedades físicas del cuerpo vienen a consecuencia primero de unos desequilibrios emocionales que se han generado que se han cronificado y que no se han solucionado y ahí es donde aparece luego la enfermedad física así que cuáles son las tres claves que te voy a explicar hoy en este entrenamiento para no caer en esa ausencia de energía en la que cae la mayoría de la gente la mayoría de la gente se queja de un cansancio crónico de no tener ganas de pasividad bueno pues la primera clave sal de la sobreexposición tecnológica en la que vivimos el ser humano hoy en día vive hiper estimulado por toda la información que tenemos a nuestro alcance dentro de las nuevas tecnologías internet el teléfono móvil las redes sociales estamos inundados eso nos desconecta sobre todo de nuestra esencia de nuestra realidad más física del contacto con nuestros seres queridos de estar en una conversación sin que haya un teléfono móvil de por medio de ir a la naturaleza y conectar con todo lo natural eso es muy importante para recargarte de energía hoy en día esa es la gran trampa la gran tarea no sabemos dominar la tecnología internet y las redes sociales y ahí es donde nos quedamos conectados a una realidad virtual que no nos da la energía vital que necesitamos y hay tanta hiper estimulación de información absolutamente por todos lados es es tal el bombardeo que nuestra mente se estresa y ahí es donde llega pues precisamente el estrés la ansiedad y todo tipo de emociones negativas porque la información que hay fuera precisamente no es muy positiva que digamos cuando la ponemos sobre todo en los medios de comunicación masivos o también en cualquier red social que estén hablando de un contenido que te baje la vibración que no sea productivo que no sea constructivo para ti que no te haga sentir bien así que es muy importante la sobreexposición a la que estamos expuestos horas que pasamos en las pantallas hacen que baje nuestra energía las horas que pasamos delante de un teléfono y sobre todo cuando desconectamos de la verdadera realidad así que esa es una de las claves que tienes que cuidar y que tienes que tomar consciencia que mucha gente no habla de ella pero es lo que está haciendo que nosotros caigamos energéticamente la siguiente la hiper productividad tóxica hoy en día está de moda ser hiper productivo creer que es trabajar 20 horas al día va a hacer que consigan la realización personal y no es tan así es muy importante yo siempre he defendido que el equilibrio es la clave de todo el equilibrio en tu vida en ese día a día así que esa es la solución tienes que equilibrar por supuesto que hay que ser productivo en cuanto a los sueños que tú quieras cumplir y hay que rendir y hay que llevar a cabo una dedicación para lograr cosas importantes pero tiene que haber desequilibrio diario no se puede desbalancear en cuanto a una hiper actividad hiper productividad tóxica que es en la que cae tanta gente hacer y hacer por hacer y luego no tener en cuenta en ese día a día todo lo demás que conlleva una vida humana las relaciones personales el tiempo de disfrute el tiempo de ocio el tiempo de desconexión de toda esa productividad el cuidado de tu salud física el cuidado de tu salud mental ejercicio todos los buenos hábitos y por supuesto esa conexión con tus seres queridos con la naturaleza todo eso tiene que estar presente en tu día a día una hiperactividad en este caso o hiper productividad basada por ejemplo en tus objetivos profesionales va a hacer que te desbalance si no tienes en cuenta tu salud si no tienes en cuenta el área de las relaciones y la conexión social que también debe de existir y te va a perjudicar en todo y por supuesto también en tu emprendimiento o en esos proyectos ya más a nivel laboral profesional así que una hiper productividad tóxica es muy perjudicial y hoy en día a mucha gente le está ocurriendo de hecho muchas personas llegan a mi mentoría con un cuadro de ansiedad severo porque se han desequilibrado centrándose demasiado en sus objetivos profesionales y han descuidado todo lo demás empezando por la salud que tiene que ser el pilar fundamental de toda tu vida y lo más importante sin salud pocas cosas podemos hacer eso ocurre y llegan muchas personas debido a ese problema con ansiedad y con estrés a mi sala de mentoría así que ten en cuenta de eso más tiempo para contemplar para pensar para dedicar al tiempo de disfrute que tiene que ser el premio a tu dedicación a nivel productivo laboral y tiene que haber la palabra mágica la palabra más importante que es el equilibrio y punto número 3 la socialización enferma eso así es como vivimos hoy en día los seres humanos sobre todo en determinadas partes del planeta no en todas de hecho la cultura japonesa la más longeva la más lúcida a nivel mental y las que la que más años vive habla de socializar de manera saludable qué significa eso pues que tenemos que conectar con las demás personas somos seres sociales pero no a través de la crítica no a través de el cotilleo de hablar de vidas ajenas de hablar de otras personas cuando no están presentes o no para hablar de cosas negativas que es lo que normalmente solemos hacer hablar de lo mal que está el mundo de las enfermedades del problema de turno de la guerra de turno bueno pues eso es una forma de socializar totalmente enferma que baja tus niveles de energía tenemos que generar una socialización saludable con personas que nos aporten aportando nosotros a ellas enfocándonos sobre todo en la parte positiva constructiva de la vida aportando cosas buenas todo lo que podamos a nivel de emprendimiento a nivel de inspiración pero no centrándonos en todo lo negativo si sales afuera a la calle te das cuenta que todo el mundo habla de lo mismo habla de cosas negativas de cosas perjudiciales como ya te explicado enfermedades caos todo lo que se supone que nos dicen los medios de comunicación que está ocurriendo alrededor del mundo o se centran en criticar y juzgar a otras personas y las vidas ajenas eso lo que hace es bajar tu estado vibratorio y ahí es donde pierde toda la energía por eso estas son las tres claves fundamentales que hoy te traía que tienes que tener en cuenta toma consciencia de esta información vas a ver cómo tus niveles de energía se alimentan suben hacia arriba si sobre todo tienes en cuenta las recomendaciones que te he dado en este vídeo espero que te haya servido suscríbete a mi canal en youtube porque mañana vengo con más contenido vente a mi newsletter debajo de este vídeo tienes un enlace a mi lista de correo suscríbete a ella porque te voy a enviar un email que va a elevar tu vibración con un contenido que es muy importante y además exclusivo porque solamente lo comparto en la lista de correo si quieres entrenar junto a mí todos mis libros están en esta caja debajo del vídeo un enlace a mi página web para poder adquirirlos y si quieres entrar a mi sala de mentoría más información debajo del vídeo que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo amor infinito y verdad mi alma saluda a tu alma